Bueno, dices que estás con el Vertespine y has apretado algo en el Payopen y no te funciona. Bueno, a ver, de entrada, vamos a Batespan, Batespan, Vertespine, o sea, estás pintando en los vértices. Y has tocado algo aquí, a ver, que no se te haya, dijésemos, borrado, no sé, que vale, que a lo mejor has apretado la X. En este caso sería la mitad, en fallo, y si lo bajas, sería, no pinta nada. Mira a veces esto, o sea, que has borrado una de las curvas, esto lo que tiene es como dijésemos, mientras más le subes, más pinta, y cuanto más le bajas, menos pinta. En Vertes, has dicho, eh, es que no estoy seguro yo. Vertespine, sí. Vale, vale. ¿Eh? Entonces, lo que puedes hacer sería cambiar de brocha, para ver si... Smooth, esfera, prueba cambiar de brocha. Y si no, mira que la parte, dijésemos, que es la... el Strain, que lo tienes al 1, o al medio, lo que tengas, porque, por ejemplo, si Strain está a 0, no pintará nada. Si Strain está a la mitad, pintará como suave. Y cada vez que pase, va aumentando. Y si está al 1, pues pintará todo de una pasada. Y luego el radio. Si el radio es grande, vamos a cambiar color. Si el radio es grande o el radio es pequeño. Y luego, ¿qué más? Bueno, que no hayas tocado algo de aquí de Mint. Mix es el que se utiliza. También Add puede ser, pero sería contrario al rojo. Mix. ¿Vale? A ver si es uno de estos. De momento nada más. Y bueno, y mira que este es en la brocha. Hay otra para difuminar. Que habría que ponerlo... Este de aquí, difuminar. Vale, de momento nada más. Que habría que ponerlo.